¿Tienes dolor lumbar o lumbalgia y buscas un tratamiento eficaz, una solución a este problema? Lo podrás encontrar aquí en Fisioclinic. El dolor lumbar o una lumbalgia es simplemente un dolor en la parte baja de la espalda, incluso se puede irradiar por las piernas por una sensación de ciática o de falsa ciática, como explico en algún otro vídeo, y se agudiza en movimientos repentinos o en malas posturas, que en ningún caso suelen ser la causa principal del problema, sino la gota que coma el vaso de esta patología. Normalmente está producida por una alteración de la pelvis, que la musculatura que se inserta en la pelvis muchas veces se descompensa y entonces hace que la pelvis esté girada hacia adelante o hacia atrás y entonces en gestos tan cotidianos como puede ser agacharnos o algo muy sencillo, que normal, si la pelvis estuviera bien, no dolerían, provoca dolor por esta descompensación. Luego también puede estar producida por una disfunción visceral, por los órganos que repercuten en la zona lumbar. Y en cuanto al tratamiento, además de realizar todo el tipo de terapia manual que pueda venir bien para esos dolores de la zona lumbar, en Fisioclinic intentaremos buscar la causa de la lesión, intentar reequilibrar esa pelvis para que luego el tratamiento vaya mucho más rápido. Todo este tratamiento holístico de la lesión y no solo de sus consecuencias lo podrás encontrar aquí en Fisioclinics.